Los hijos del maestro Rodolfo Aikardi quieren preservar su legado musical, por eso lanzan esta canción a ritmo de cumbia y que compartimos con ustedes. Con una nueva versión de la canción que enrique hasta la cumbia, del gran cantante y compositor Rodolfo Aikardi, sus hijos Gianni y Rodolfo lanzan una nueva versión de esta canción con instrumentos y sonidos modernos para que las nuevas generaciones conozcan más del legado musical de su padre y redefinir así el sonido de nuestra música tropical colombiana. ¡Qué rica está la cumbia! Es una canción que mi papá compuso en 1972 y digamos que en esa época fue exitosa, pero es de sus canciones que menos son conocidas digamos en el paso del tiempo. Entonces mi hermano y yo dijimos que queremos lanzar el proyecto en estos 10 años después de la muerte de mi papá y buscar una canción que sea muy significativa. Queremos coger este legado siendo muy respetuosos porque la voz de mi papá, la música es música muy grande y no queremos hacerlo mal, queremos hacerlo bien y queremos también hacerlo a nuestra manera. no es bueno repetir algo que él ya hizo y que ya hizo muy grande. ¡Qué rica es la cumbia! ¡Ay, qué rica es la cumbia! ¡Ay, qué rica es la cumbia que a toda Colombia le gusta bailar! Es todo por el momento y no me despido sin recordarles que en la cultura, la música y en el entretenimiento, así es Medellín. ¡Sigan ustedes en estudios!